Bienvenidos a Nota Social. En este vídeo hablaremos sobre la reciente decisión del gobierno argentino de dejar de subsidiar películas que no tengan éxito comercial. Bajo la presidencia de Javier Milei se han establecido nuevos requisitos para acceder a los subsidios del Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales Inca. Ahora las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir al menos la mitad de los fondos necesarios para sus proyectos. A continuación veremos un vídeo donde el portavoz presidencial Manuel Adorni explica detalladamente estas medidas y menciona varias de las películas que fueron un fracaso comercial. Por otro lado contarles que a partir del decreto 662 barra 24 el gobierno nacional cambió los requisitos de acceso a los subsidios del Inca para dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales. Perdón. De acuerdo con los datos de la auditoría, que yo algún dato revelé incluso en mis redes sociales, en 2023 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de mil espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos por ejemplo Camuflaje, evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrarlo en una cartelera, una sola primavera que tuvo apenas 5 espectadores, 300 metros cuadrados y 8 ventanas que tuvo sólo 4 espectadores, más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de mil espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. A partir del decreto las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir por lo menos la mitad de los fondos necesarios para su proyecto. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos. También se establece un límite para que los gastos en los subsidios a proyectos no superen el 20% del total de los recursos, así como tampoco los gastos en estructura, es decir, en empleados. De esta forma, el 60% del presupuesto que queda, lo restante, va a servir para organizar otras cuestiones donde se motive la producción privada y la calidad, por supuesto, de esas producciones. Les voy a dar algunos ejemplos de otras películas para que vean que no son casos aislados con respecto a los espectadores. Por ejemplo, bueno, 300 metros cuadrados y 8 ventanas, ya lo dije, 4 espectadores, una sola primavera, 5 espectadores. Actitud abeja, la tenemos con 18 espectadores. Cocanis, camino al carnaval, la tenemos con 26 espectadores. Obispo de no lugar, 28 espectadores. Solo algunos ejemplos. Viento del este, 32 espectadores. Tenemos a Despierta Mamá, Despierta Mamá, la fueron a ver 32 personas. La sangre en el ojo, la fueron a ver 52 personas. Quémenlos, la fueron a ver 59 personas. Bueno, paso alguna con alguna mayor afluencia de público. Las ventanas, 110 espectadores. 119 espectadores. Rock de la cárcel, 195 espectadores. Bueno, puedo seguir con el listado. Elan, Impulso Vital, 219 espectadores. Lejos de los hombres, se llevó 225 espectadores. Cada una de estas películas, en promedio, nos costó a los argentinos 50 mil dólares. 50 mil dólares es lo que nos salió, en promedio, cada una de estas películas subsidiadas por el Inca. Te invitamos a suscribirte si todavía no lo hiciste, para no perderte ninguna novedad sobre estas noticias. Muchas gracias.